Bueno pues ya ha dado inicio la segunda caída, sonó el silbato y mientras estamos viendo este combate Usted amigo aficionado quizás no lo ve pero a mí ya también me van a dar mi licencia de referente Cuando vemos por ahí volando al Apolo Estrada Salió del cuadrilátero impulsado por la fuerza de 120 kilos Gran Marcus Junior que ahora se cuadra De un solo lado, porque cuando le preguntamos el peso dijo 120 kilos, nomás que no dijo de qué lado Hay que verlo, yo creo que pesa fácilmente arriba de los 130 Un hombre muy corpulento Y vea con qué facilidad tomaba el Apolo Estrada, sin embargo este aprovechó el resorteo para enviar al Gran Marcus Junior Aplica un lástigo, lo saca de balance, patada sobre el estómago Y lo envía fuera del cuadrilátero El Apolo Estrada que sigue incontenible, Héctor Avaya Pues aquí efectivamente vemos los movimientos que tienen los rudos y los técnicos Aquí los técnicos cuando están pegándole al rudo, todo mundo, todo mundo protesta Y qué tal Juanito, cuando los rudos están pegándole al técnico O cuando los técnicos están pegándole al rudo También hacemos alusión Por lo pronto aquí hay un malentendido entre Apolo Estrada y el Dandy Se están retando mutuamente y al Apolo Estrada pues realmente debe de preocuparse No por los que tiene de amigos, sino por los enemigos Aquí conoces más a los enemigos que a los amigos Como había alguna vez un luchador en dos caras, ¿no? O el cobarde, algo así Que traía en su máscara Dos caras y hubo también el cobarde Esos recuerdos que tú me estás haciendo Nomás no llore porque cada vez que le hablo de hace años de pie Ustedes con sentimentalismo Pero parece que fue ayer, señor Usted sigue conservándose, la verdad Pues no le voy a decir como en sus mejores días Pero sigue conservándose muy bien Bueno, ya escucharon ustedes Es ahora el gran Marcus Jr. quien toma al Dandy Lo estampa contra la lona Después viene el golpe sobre la cabeza Lo vuelve a levantar en vino Vea qué fuerza Lo vuelve a estampar Lo deja prácticamente como mantequilla, José Juan Qué forma de levantarlo Qué fuerza Lo lleva contra la esquina de la muerte Y lo recibe el monje negro primero Con una patada sobre la boca del estómago Va el monarca Al parecer le había dado la mano Estaba dentro del cuadrilátero todavía Cuando logró hacer el contacto con la mano Y por lo pronto eso le está costando Que el Dandy sea sacrificado Cuando están los tres A base de golpes en el antebrazo El monje negro se estaba dando gusto Mientras Milo Caballero detenía el brazo izquierdo del Dandy Y solamente la expectativa estaba Gran Marcus Jr. Ahora le toca el turno al monarca Sujetado por Milo Caballero Golpe de monje negro Y allá está Gran Marcus tomando venganza Sobre nuestro Pues prácticamente luchador regiomontano El Apolo Estrada El hombre que ha sido mortificado Y aquí está Tremendo golpe por parte de monje negro Y de Milo Caballero sobre el monarca Y vean ustedes por allá El Dandy fue arrojado en Vilo del cuadrilátero Y alcanzó a pegarse en el filo de la butaca Ahí llega el monarca para ayudarle al Dandy Y está acá Gran Marcus dándole con todo A Apolo Estrada Quien está ahora sí sufriendo las consecuencias De haber agredido a Gran Marcus Jr. Y como le cuestionamos Siempre sale con sangre Apolo Estrada Y no precisamente en las venas Sino más bien en el rostro Y vean ustedes Con qué facilidad Luis Lo lanzó hasta la tercera O la cuarta hilera de butacas Dentro de lo que viene siendo La zona que da al oriente De esta arena Coliseo Y ahí está todavía Apolo Estrada Mientras que arriba del cuadrilátero El Dandy está Vapuleado Está siendo vapuleado por los tres Bueno pues Ya lo había dicho Gran Marcus Que iba a ir con todo Con todo sí Pero aquí creo que está abusando Sale ya por ahí el Apolo Estrada Parecía que estaba ya sangrando José Juan Y así es Ahí está Hay un golpe en la frente Ahí está Porque aquí pues acaban de pintar las butacas Nada más que ese color No está tan Tan a tono Las butacas son color naranja La gente está sorprendida Cuando vemos ese cangrejo Dos cangrejos invertidos ahí Sobre la humanidad del monarca Sobre el Dandy Cangrejo a la limón Mientras que abajo El Apolo Estrada Está siendo prácticamente Masacrado Vea usted el cuadrilátero Lleno de sangre Lo toma el Gran Marcus Y lo vuelve a estampar Contra la base del ring ¿Qué caso tiene este castigo Señor Héctor Amaya? Ya están rendidos Ya están rendidos Efectivamente ¿Y luego? Es el coraje Porque acuérdate que los estuvo vacilando Y los estuvo golpeando Hace mucho rato Pero era uno Acuérdate de eso Es una de las venganzas Que tienen entre ellos Y no se dejan a miranar Nada Ni uno de los dos Pero aquí los tres Los tres están siendo Prácticamente Pues abusivos Esa es la palabra Vean ustedes ya el rostro de Apolo Estrada Está totalmente Cubierto de sangre Y mientras esta escena Sucede arriba del cuadrilátero Nosotros Vamos a mensajes Y regresaremos Para ver el desenlace De esta lucha semifinal A través de Canal 2 de Monterrey ¿Qué crees José Juan? Esto no ha parado En toda la noche El Apolo Estrada Está siendo Terriblemente castigado Gran Marcus Junior Se quedó Corto Ya trae Después de todo lo que dijo Allá adentro de los vestidores Ahora se va sobre el dandy Fíjate ya trae Inclusive la máscara Con huellas de sangre De la Apolo Estrada A la altura De 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 la oreja A ese niño Que ha tomado El lado de fresa Fíjate que sí Pero se está dando gusto La verdad Aunque todavía hay tiempo No hay que desesperarlo Yo quisiera que Bueno Hay dos caras tristes Y una cara contenta Dentro de la cabina Yo lo veo difícil José Juan Porque ya No ha sonado todavía El silbato De la tercera caída Y los técnicos Se ven muy lastimados Si usted escuchó Una risa Es la de Héctor Amaya Que está gozando En serio Dice que ahora Si José Juan Aunque quiera Pues su Su bando No ha podido El de los técnicos Desde luego Bueno Ahí tenemos al Apolo Estrada Que está retando A Gran Marcus Junior Sin embargo Después de La golpiza Que le han acomodado Al Apolo Y el remate Todavía Una patada En el pecho Para dejarlo Ahí tendido Quien sabe Que vaya a terminar Esto Si llega A terminar José Juan ¿Habrá manera De que una lucha Sea suspendida Ya por el exceso De golpear Ya lo hemos visto No puede ser suspendida Luisito No puede ser suspendida Mientras el luchador Mueva sus brazos Y mueva sus piernas Tienen que estar aguantando Es difícil sostenerse en pie Prácticamente Era un patinadero Bueno Ha continuado Ha sonado Ya la tercera caída El monarca Se lleva el golpe De Milo Caballero Es ahora El monje negro Y se lo pasan Como jugar a la bolita Va Gran Marcos Junior Sobre de él Golpe en el pecho Después de que es sujetado Por Milo Caballero Llega el monje negro Al relevo Y que podrá decir De esto Héctor Amaya Se dan el lujo De tomarlo Por la boca Lo que diga Lo que diga Héctor Amaya Amigo aficionado Va a ser cargado Para un solo lado Vamos a escucharlo Bueno sabes que Arigubiara he hecho yo Ahorita Que el técnico Como también Cometen sus errores Haciéndole faltas Sus recursos Ahorita que le metió Los dedos ¿Por qué no lo mordió? ¿Por qué no lo mordió? Porque es técnico señor Ah Y porque es técnico Va a estar aguantando todo Bueno pues que el rudo Se encargue No lo que pasa Es que si el técnico Llega a hacer eso Cuando menos el intento El referee es capaz De descalificarlo Y en ocasiones De los referees Todo se puede esperar El Apolo Estrada Que recobra terreno Se va sobre Gran Marcos Junior Lo lleva contra la esquina Neutral Y lo estampa Mientras que Le aplica O intenta aplicarle Ahí La de a caballo Eso parecía Sin embargo Comienza a desatar la máscara Milo Caballero Está siendo golpeado Por el monarca Lo lleva abajo Abajo del cuadrilátero El Apolo Estrada Le dio una serie Le dio una serie de golpes Al estómago Lo dobló Y finalmente Con un derechazo Logró derribarlo Y ahora es Una rana Una rana Iba a ser Parecía un azotón Por eso nos quedamos Pensando a ver Si el Gran Marcos Tenía la suficiente fuerza Y equilibrio Para darle el azotón Finalmente Con todos los 120 kilos De humanidad Patada Sobre Parece que fue Sobre el pecho José Juan Por la perspectiva Que tenemos No alcanzamos A vislumbrar bien Va el Apolo Estrada Sobre el monje negro Primero El monarca Con Milo Caballero Un intercambio De golpes Los llevan Los rudos Y los chocan Los estampan Los toman De los cabellos Y cuidado Con este tope Porque siempre Sucede esto Cuidado Ahí está la estrella José Juan Les quedó a modo Con esta estrella Habrá que esperar A ver Qué es lo que hace el Dandy El vuelo No Juan Marcos Lo carga Se lo avienta A el monarca El conteo de tres El Apolo Estrada Casi vencido Es el único que queda Comienzan a rendirlo Sin embargo Los referes dicen Se acabó Intentaban aplicarle Ahí un doble tirabuzón Sin embargo No había necesidad De acuerdo a lo que dicen Los referes Porque había dos Técnicos rendidos Ahí generalmente Cuando se está aplicando La estrella Sigue una llave Muy bonita La tapatía Cuando se colocan Al centro De lo que se forma La estrella Sin embargo Creo que aquí La diferencia de peso Fue fundamental Definitivamente El Dandy No tuvo Ni la fuerza Ni la colocación Para lograr derribar A Gran Marcos Jr Quien fácilmente De aire Lo capturó Lo envió Contra su compañero El monarca Y aplicaron El castigo Y aplicaron Los tres segundos Rindiendo al monarca El Dandy Pesa aproximadamente 70 75 kilos Casi los 80 Y con que facilidad Lo esperó Tenía como de Lo cargó De aire Prácticamente De una altura Superior a los tres metros Lo recibió de aire Y ni se inmutó Gran Marcos La verdad es que Es un hombre Que practica mucho El físico Constructivismo Un hombre que está Muy metido al gimnasio Pero que Para mi gusto En mi manera Muy personal de ver Dejó mucho que desear En calidad de lucha Por supuesto No se puede apreciar Efectivamente Lo que es En lucha Pero si se puede apreciar La fibra Y el gran ejercicio Que hacen estos Para poder Solventar Esos movimientos Tan bruscos Bueno pues fue Una Mal jugada Del Andy Quizás debía De haberlo enfrentado De otra manera Ya sus compañeros Tenían la estrella Formada El vuelo Era difícil Porque En comparación De pesos Gran Marcos Junior Era superior Nosotros Regresaremos Amigo aficionado No se vaya Porque Lo mejor Está por venir Aquí en Canal 2 De Monterrey Desde la arena